Un plan de paz para el este de Ucrania. El presidente Petro Poroshenko presenta hoy un ambicioso proyecto que incluye, entre otras cosas, el desarme y la descentralización de poderes. El plan entrará en vigor en breve una vez que el ejército haya decretado un alto el fuego unilateral para permitir a los rebeldes deponer las armas. Antes de dar ese paso, las autoridades de Kiev han querido debilitar a los insurgentes y sellar todas sus fronteras para evitar la entrada de armamento y refuerzos desde el país vecino. El Ministerio Ucraniano de Defensa ha anunciado esta mañana que ha recuperado el control de la frontera con Rusia. Sobre el terreno, los combates prosiguen en la localidad de Krasny, Limán, donde los separatistas se han negado a deponer las armas. Los rebeldes prorrusos sufrieron ayer un duro revés con la muerte de cerca de 300 milicianos, según ha anunciado el ejército. La violencia sigue obligando a los civiles a abandonar sus hogares.